Ya estamos de regreso, mire, hoy tenemos la oportunidad de platicar, año de elecciones, año complicado en muchos sentidos, por la cuestión de que además cambiamos de caballo un poco, no tanto a mitad del río, pero hay nuevo órgano electoral en el país. Está con nosotros el vocal ejecutivo del nuevo Instituto Nacional Electoral, Jaime Juárez Jasso, pero bueno, un viejo veterano del trabajo político electoral en México, ¿no? Jaime, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias, gracias por invitarme y gracias por que me des la oportunidad de platicar con todo tu auditorio. A ver, una cuestión que muchos nos preguntamos, ¿qué tiene de diferente al INE al IFE? Bueno, pues de entrada el nombre, ¿no? Por supuesto. Que obligó a un gastazo de dinero para cambiar la mobelería. Sí, somos en realidad los recursos humanos, materiales y financieros que tenía el IFE pasaron en automático al INE. Pero lo diferente es algunas atribuciones que son importantes, por ejemplo, el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos es uno de los grandes temas, porque eso lo estamos haciendo en el INE, tanto de campañas federales como de campañas locales. Nosotros vamos a revisar lo que se gastan los candidatos a los ayuntamientos, a las diputaciones locales y a las federales. Y en el país, por ejemplo, para darte una idea... Bueno, y nuevas reglas para eso también. Sí, por supuesto, y nuevas reglas para eso. Que entre las más importantes es que quien rebase topes de campaña por un margen del 5% del autorizado y la diferencia con el segundo lugar sea también menor al 5% de la votación, existe la posibilidad de que se declare nula la elección. Ese es uno, pero en general se van a revisar 74 mil más o menos aproximadamente informes de campaña. Entonces, es un trabajo enorme que estamos haciendo y que lo va a hacer exclusivamente el Instituto Nacional Electoral. Otro de los elementos importantes de la reforma fue que en el caso de los organismos públicos locales, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el Consejo General del INE designó a los consejeros electorales y a su presidente, que ese será un reclamo de si los órganos locales actuaban con cierta parcialidad o no. Y bueno, en la reforma quedó establecido que para evitar ese tipo de suspicacias los consejeros fueran nombrados por el Instituto Nacional Electoral. Y otras actividades operativas, como el tema de la capacitación electoral y educación cívica, que las hacemos nosotros, en particular la capacitación que vamos a estar haciendo para los que serán funcionarios de casilla, ya la estamos haciendo y es una atribución exclusiva del INE para tener la casilla lista el día de la jornada electoral. Bueno, un tema, a ver, también pláticame eso, la posibilidad de intervenir en una elección local. Aunque esté el órgano público local, el organismo público local, creo que la ley también les da la posibilidad en un momento dado al INE, en una elección de alcalde, de gobernador, de diputado local, atraerla, ¿no? Así es, eso es correcto. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas tienen que ser tipificadas como graves. Por ejemplo, podríamos quizá ejemplificar con el caso de Guerrero, que el INE todavía no se ha pronunciado si decide atraer la elección local. Pero las causas puede ser que exista un vacío de autoridad, un vacío de reglas claras o precisas, y sobre todo en el caso de que los organismos públicos locales lo soliciten. Es un poco como a petición de parte. Pero tiene que ser desde el inicio, o sea, de la elección. Tiene que ser desde el inicio del proceso electoral. O sea, a mitad de la elección no podrías tú atraerla. A mitad de la elección podría ser solamente sobre una causa gravísima, donde se considere que no haya condiciones como para que siga trabajando así el proceso electoral local. Pero en realidad es un tema así que ha quedado más como a petición de parte y que no hemos recibido ninguna petición al respecto, porque creo que el trabajo de los órganos públicos locales está llevándose a cabo tranquilo, excepto el caso de Guerrero. Pero en Guanajuato el IE está trabajando bien en coordinación con nosotros. El tema del gasto, lo que se dedicaba a organizar la elección. A veces veíamos duplicidad. Tú ibas a una casilla y pues había dos mesas de casilla, la local y la estatal. Ustedes sé que firman convenios y todo, pero parecía una duplicación de esfuerzo. ¿Cómo van a trabajar esta vez? Bueno, justamente esa es otra de las partes importantes de la reforma, porque ahora ya la ley obliga, cuando son elecciones concurrentes, como el caso de Guanajuato, que haya una mesa de casilla única. Es decir, ya no va a haber las que se nominaban antes casillas espejo, una en un lado, otra en otro lado, dentro de la escuela. Ahora es una sola casilla. Y tiene alguna precisión, porque antes la casilla se instalaba con cuatro funcionarios, un presidente, un secretario y dos escrutadores. Y ahora se van a agregar dos figuras más, que es otro secretario y otro escrutador. De tal suerte que la casilla única será integrada por seis funcionarios, un presidente, dos secretarios, tres escrutadores. Pero además, la designación de todos esos funcionarios, la capacitación, la definición del lugar de la casilla, va a ser una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. ¿Significa ahorro? Significa técnicamente ahorro, porque evidentemente, ahorro más todavía como para el órgano local, porque antes el despliegue de toda la capacitación, el despliegue de toda la ubicación de casillas, se hacía por parte de los dos institutos. Y ahora… ¿La capacitación de funcionarios, la logística? Toda la logística se hacía por cada uno de los institutos. Y ahora, sólo es por parte del INE. Y, por ejemplo, ellos, el IE, ya no contrataron personal, que esa es una de las partes que ha beneficiado, digamos, esta reforma. En términos operativos, puede haber otros rubros o conceptos que no necesariamente impliquen ahorro, pero que está, digamos, mejor determinado el proceso electoral. El tema del padrón, ¿cómo vamos ahí ya? ¿En Guanajuato? ¿Cuántos somos ya que podemos votar? Aquí en Guanajuato tenemos buenas noticias, porque tenemos un padrón electoral de 4 millones 300 mil ciudadanos aproximadamente. Y de estos 4 millones 300 mil, 4 millones 100 mil tienen su credencial para votar, que significa que tienen su plástico, la credencial físicamente, que son, es cerca del 98% la cobertura que tenemos, porque además estos 200 mil aproximadamente son gente que tiene credenciales 0, 9 y 12, que ya no acudió a renovarla, que seguramente no vive en el país, y que esos, pasado la elección, seguramente los vamos a dar de baja. Entonces, tenemos, los que pueden votar son 4 millones 100 mil ciudadanos. Y lo importante de ello es que en León, por ejemplo… Ya cerraste, ¿verdad? Ya cerramos. El primero de marzo cerramos la entrega de credenciales, ya no hay posibilidad, y lo que impacta en el padrón en León son el 25% que representa en relación con el Estado. El voto de los residentes en el extranjero, ¿ahí no hubo modificaciones esta vez? Bueno, sí hay modificaciones, pero nada más hay que recordar que el voto de mexicanos en extranjero solo es para la elección de presidencia de la República y en su caso de senadores. Así que en este caso no juega y vamos a seguir trabajando en perfeccionar los procesos rumbo a 2018. Muy bien. Bueno, ¿qué ves de cara al próximo junio? Te mencionaré algo que se comenta mucho. Poca participación, elección intermedia, problemas económicos en el país, debate público sobre las instituciones, muchos escándalos por ahí. ¿Crees que esto desaliente la participación? ¿O qué están haciendo ustedes para medir esto? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer justamente en las siguientes semanas es una campaña intensa de promoción de la participación ciudadana. Todo lo que corresponde al INE en conjunto con el IE, como instituciones que organizamos la elección, vamos a intensificar la campaña de promoción del voto. Yo sí creo que es una corresponsabilidad también de los partidos políticos, porque efectivamente pareciera flotar en el ambiente, pareciera flotar un esquema como de desánimo, un esquema como de poca participación, quizá de apatía. Acompañado del fenómeno sexenal de que la elección intermedia concita menos interés, digo, esa es una realidad. Sí, históricamente, por supuesto. Por ejemplo, el promedio de participación en elecciones intermedias, como es el caso, ronda alrededor del 42%. Cuando es elección presidencial, ha llegado la histórica hasta el 77%, que fue en el 94, y de ahí ha descendido al 63, al 50... Pero 20 puntos más. 20 puntos más, que son importantes. Entonces, creo que nosotros podemos hacer el esfuerzo de mantenernos en la media nacional, o incluso subir un poquito, pero sí será un esquema donde todos los actores políticos seamos corresponsables, incluso, por supuesto, de los medios de comunicación, que coadyuven, que difundan, que le den seguimiento, por supuesto, a las campañas de los candidatos y que siempre, digamos, en un tono propositivo, para que la gente perciba que están compitiendo por los cargos públicos en una especie de honorabilidad, en una especie de buenas campañas, de campañas limpias. Jaime, el tema de la seguridad. Sé que Guanajuato no tiene los focos rojos que otras entidades del país, pero de alguna manera lo están previendo, ¿se analiza? ¿Los funcionarios de ustedes en los distritos les han señalado algún tipo de preocupación? Bueno, no tenemos preocupaciones en sí, como bien dices, en el caso de otras entidades. Por supuesto que estamos teniendo reuniones con las instituciones de seguridad para intentar tener todo tranquilo. Guanajuato no está en el radar de preocupaciones a nivel nacional, afortunadamente, y creo que nosotros no vamos a tener grandes problemas para el esquema de tener una elección segura. Hay incidentes, incidentes muy menores de delincuencia común, como el robo de una bicicleta, como el asalto a alguno de nuestros agentes, pero en general son cosas aisladas y que creo que yo podemos tener tranquilidad de que va a ser una buena jornada electoral. Pues vamos a, si nos lo permites, estar en contacto contigo para ver cómo van cambiando las cosas. ¿Inician campañas cuándo? En cada uno, entiendo que hay diferentes fechas de acuerdo a la elección, si nos puedes compartir esa información. Sí, por supuesto, pero además te comento que ahora ya las campañas, por coincidencia de la ley, van a ser al mismo tiempo. Las campañas federales y las locales para diputados y ayuntamientos van a comenzar el 5 de abril. Entonces, es el mismo tiempo, el 5 de abril arrancan todas las campañas. También diputados federales. También diputados federales y terminan el miércoles previo a la jornada, que es el 3 de junio, hasta las 12 de la noche. Entonces, estamos preparando los escenarios que correspondan para que todos los actores políticos se ciñan a todas las reglas que dice la ley y que dicen diversos acuerdos del Consejo General en relación con las campañas electorales. Y conforme camine esto, nos platicarás cómo están respondiendo los voluntarios a los que ustedes incorporan para llevar a cabo todo el trabajo electoral, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que a la fecha tenemos una respuesta satisfactoria, quizá no como la quisiéramos, pero sí es importante que sigamos haciendo un llamado a todos los ciudadanos que resultaron sorteados. Ya les llegó su comunicación. Ya les está llegando su comunicación. Fíjate, sorteamos a 525 mil ciudadanos. En Guanajuato. En Guanajuato. Ya de ellos hemos localizado aproximadamente a 150 mil. Un 12 y medio por ciento. Un 12 y medio por ciento, pero tenemos en esta primera fase hasta el 31 de marzo y nosotros esperamos que tengamos arriba del 90 por ciento en esta... ¿500 hacen falta o convocan de más? ¿Con cuánto... No, bueno... ...el ejército electoral ¿de cuánto se convoca? Se convoca al 13 por ciento del padrón electoral en base al sorteo del mes de nacimiento de las personas y luego de la primera letra de su apellido paterno, que en este caso fue el mes de enero y luego la letra fue la V o la B chica. Muy bien. Correcto, pues estamos siguiendo atentos a esta organización del proceso electoral. Jaime, muchas gracias por darte una vuelta por acá. No, pues gracias a ti y aprovecho, pues por supuesto para decirle a toda la gente que participe y que tengamos una alta votación el día de la jornada electoral. Muy bien, ese es el reto. Jaime Juárez es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y permaneceremos en contacto con él las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa.